Uno de los focos rojos de contagio es el Centro Histórico de Puebla. Los ambulantes se apoderaron de todas las calles. Con las vallas instaladas por el ayuntamiento, resulta imposible un flujo continuo. Además, muchos ciudadanos acuden sin medidas sanitarias. Todo esto contribuye a que Puebla Capital sea el punto de mayor contagio en la entidad. Ante ese severo problema, el secretario de Gobernación del municipio le echó la responsabilidad al Gobierno del Estado y lo hizo de esta manera. El Gobierno Municipal tomará cartas en el asunto. Pero también solicitamos del Gobierno del Estado que llegó el momento de emitir un decreto en materia de comercio en la vía pública. Porque las actividades han sido reguladas por la autoridad sanitaria, pero la actividad del comercio en la vía pública no lo ha sido. Inmediatamente hubo respuesta del gobernador del Estado a esta solicitud del secretario de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla. Luis Miguel Barbosa dijo que el tema de los ambulantes en el centro de la ciudad es un asunto que le compete resolver al Ayuntamiento de Puebla. Reconoció los derechos de los ciudadanos a trabajar, pero bajo ciertas normas. Informó que se han reunido con líderes de comerciantes informales instalados en el centro para buscar alternativas y lograr acuerdos. Descartó que se vaya a utilizar la fuerza pública para desalojarlos. Al gobierno que no le pidan expedir un decreto, por favor, en esta materia, cuando es competencia del municipio. Parecen ingenuos, pero son malintencionados. Debo decirte que la regulación del comercio en las calles es una competencia del ayuntamiento. Ellos son los que les cobran y son los que los extorsionan también. Así de sencillo. Si no hay una revolución escrita, que haga una sesión de cabildo y que la expidan. No es competencia del gobierno del Estado pedir un decreto en esta materia. Durísima la respuesta. El ayuntamiento es el que les cobra y es el que les extorsiona, dijo. Además informó que el gobierno del Estado ayer llevó a cabo la primera reunión con diversos líderes de comerciantes informales en otros municipios. Por su parte, la Secretaría de Gobernación señaló que ya se reunieron con representantes de 49 mercados y 53 tianguis para reforzar las medidas de seguridad y tratar de evitar más contagios.